Mr. Mr. Blub, ah, ah, chaua, chaua, el protinente Se prendió la fiesta, esta noche va, bebé Traigan la malcena, porque voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche va, bebé Traigan la malcena, porque voy a amanecer María Caquito se le partió, la cama que chaua le dio La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy sucapinelo ay mamá ay mamá Yo soy sucapinelo ay mamá ay mamá Yo soy sucapinelo ay mamá ay mamá Y O no soy sucapinelo ayooo anchor wow y y en mi termí 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 así tiempo ¡Oh! ¡Ay, mamá! Yo soy su capintero ¡Ay, mamá! Esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Jodany de Pronducion Dale un riso Esto es pa'l mundo Esto es pa'l mundo